Después de tanto Oye no ves a pensar en ti que yo me levanto Como hacía antes Y yo te quise no sé ni cuánto Pero está bien porque ya aprendí, ya aprendí bastante Más que tu novio fui tu estudiante Estuve luchando con el corazón y el corazón con la mente Justo cuando creía que el dolor que yo tenía me iba a durar para siempre Le fui cogiendo justo a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelvo a ser el mismo siempre Ya nada me quita la tranquilidad Mami Ya que las cosas no salieron como suponía Mejor que si yo por la tuya que yo por la mía A lo mejor estaba ciego porque no entendía Que no tenía nada hasta que me acordé que me tenía Ya se me olvida el sabor de tus besos Ya no es por ti lo que escriben los captions No es por despecho que fumo y me emborracho Y si me llega un recuerdo tuyo voy pilo despacho Estuve luchando con el corazón y el corazón con la mente Justo cuando creía que el dolor que yo tenía me iba a durar para siempre Le fui cogiendo justo a la soledad Entendí que yo tenía la otra mitad de mí No te imaginas lo bien que se siente Siento que vuelvo a ser el mismo siempre Ya nada me quita la tranquilidad No te imaginas lo bien que se siente